¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, aquí llega la moda Canal 4 como cada semana. Hoy hacemos foco en la última colección Otoño-Invierno de Paco Rabanne. A través de los diseños de Julien Docena, director creativo de La Grifa, que en este caso se inspiró en dos personalidades tan sobresalientes como antagónicas. ¿Quieren saber qué pasa cuando se mezcla el estilo de Marlene Dietrich con el de Jimi Hendrix? Vean el resultado. Paco Rabanne sube la apuesta por el glamour del viejo Hollywood y la nueva tendencia que destierra el minimalismo y establece que más es más. Frente a la dictadura del estilo deportivo y casual, Julien Docena tiene un plan para poner la elegancia de nuevo en el centro de la moda. En un mundo donde la distinción por momentos parece no ser relevante, la grifa francesa no se da por vencida y resiste, convirtiendo su propuesta en una auténtica transgresión que busca recuperar los cánones estéticos del viejo glamour de Hollywood. Volver a la esencia de la moda sin olvidar que la elegancia no es sinónimo de fragilidad. El vestuario de la edad dorada se mezcla con el del rock and roll, logrando piezas de diseñador únicas y atemporales. Vestidos brillantes Chaquetas Blazers de leopardo Colores estridentes y trajes psicodélicos conviven en una propuesta que no deja a nadie indiferente. Desde vestidos de satén a estilismos militares, pasando por estampados florales y looks con pantalones estrechos, lentes, juelas y animal print. Los pendientes se llevan extra grandes y los vestidos se combinan con botas de tacón. Hasta aquí nuestro informe por hoy. Nos reencontramos en una semana con moda y tendencias. Hasta entonces, que pasen ustedes muy bien.